Bye amigos, acá estamos en Papa John's, miren qué rica se mira la pizza Se supone que es la carnívora ¿Carnívora? Ajá, miren porque trae un montón de cosas, trae un poco de chile Y bueno, trae costado también, vamos a ver Ok, prueba en la puerta La cara de felicidad Están disfrutando las personas Y esto sabe que no pico queso, queso queda, no lo vayan a ver Sí ¿Entonces? Dale una mordida al chile, ven Al chile picante Amor No se enchila No está enchiloso la verdad No lo vayan a pedir bien, ¿no? ¡Yummy, yummy! Creo que le voy a poner el chile Ya me dio hambre solo de chile Venga No, juega Jují ¿Bien? ¡Mmm! No se enchilo No se enchile No se enchile Ah, esto no se enchile wow 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 ahora yo porque ya me dio hambre miren que río no tengo que eso que eso sabe que a mi me gusta más esta que la que la que la que la pizza que es más que eso no es cierto pero sabe bien sabe vamos a ver si creo que la papa Jones es mejor que la pizza vamos a ver pero quiero ver su cara de de no sus comentarios vamos a ver no le da miedo chile Muy picante Vamos a probar uno de estos ahora La verdad que sí está súper rica ¿Qué le parece? Fue buena elección venir aquí, ¿verdad? Déjenos sus comentarios, amigos, ¿cuál les gusta más? Pueden ver, yo voy a seguir disfrutando mi pizza Con chile ¿Te gusta la pizza? Bueno, pues vamos a seguir comiendo, vamos a cortarlo aquí Aprovecho, Katy